Aquí nos encontramos en el Museo Jacobo Borges, también conocido como la Universidad Nacional Experimental de las Artes en Catia. Y aquí en el museo tenemos una hermosa exposición llamada Títere Museando II. ¡Acompáñenme! Y hoy nos encontramos en el Museo Jacobo Borges, lugar donde se está presentando la exposición Títere Museando, con la directora del Museo, Xiomara Leota Villamediana. Bienvenida a Curiosidad de Otro Estudio. Hola, bienvenidos ustedes también a nuestro museo. Como tú bien lo dices, soy la doctora Xiomara del Valle Leota Villamediana, directora de este recinto académico universitario, vinculado con las artes, específicamente con las artes plásticas y con las artes contemporáneas. Básicamente nos encontramos en este momento en el lobby de la sala número 2. Y en este lobby tenemos la exposición Títere Museando II, exposición que llevamos dos años consecutivos realizándola, y la realizamos justamente el día del aniversario de los títeres y las marionetas en el contexto nacional y en el contexto internacional. Es una actividad que hemos coordinado y articulado con una institución que funciona en varios países y que tiene sede también en Venezuela, que en este caso es UNIMA Capítulo Venezuela. A través de ellos y con el equipo de trabajo, los maestros y maestras titiriteros, hemos logrado por dos años consecutivos mostrar todas estas marionetas que han participado en diferentes eventos, como comerciales, como películas, como diferentes actividades en el contexto nacional en cuanto a actividades educativas. Realmente es una de las exposiciones del museo que más atrapa la atención, tanto de los niños como de la familia, porque todos nosotros de una u otra manera estamos vinculados a los títeres. Digamos que hemos querido acompañar a todos estos maestros durante este tiempo, porque queremos lograr que nuestro país tenga su Museo de los Títeres. Entonces, justamente cuando inauguramos por primera vez Títeres Museando 1, este se estaba inaugurando en Cuba el Museo de los Títeres y también en México. Entonces, ¿por qué no tener un Museo de los Títeres en Venezuela? Además, tenemos una colección maravillosa que vale la pena mostrar, tanto para Venezuela como para la humanidad. Así es. Ya que usted es la directora de este maravilloso museo, háblenos sobre él. ¿Qué exposiciones se presentan a diario aquí en el museo? ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición Títeres Museando 2? Y háblenos sobre por qué lleva el nombre de ese gran maestro como lo es Jacobo Borges. Ok, bueno, nos vamos a iniciar con el maestro. El maestro Jacobo Borges es un artista plástico contemporáneo, oriundo de Zucatia Natal, como él la llama. Tiene 92 años, actualmente está fuera de Venezuela por su edad y porque está junto a su familia, pero justamente el museo lleva su nombre en honor a la filosofía que el maestro tenía sobre los museos. El maestro considera que los museos deben ser un espacio para las comunidades, no solamente un espacio para la contemplación y el disfrute, también para el deleite, para el aprendizaje, pero también que sea un espacio donde converjan las comunidades. Y esos principios del maestro hemos tratado de cumplirlos a través de la UNEARTE en el Museo Jacobo Borges. Digamos que tiene una visión comunitaria, artística, pero sobre todo una visión académica y educativa. Así es, incluso el maestro Jacobo Borges, junto al maestro César Rengifo, Humberto Cine, entre otras personalidades del Teatro Venezuelanos, llevaron el teatro a espacios no convencionales como museos, plazas, cárceles y hospitales. Entonces, es hermoso que este maravilloso museo ubicado aquí en Zucatia Natal tenga ese nombre de ese gran maestro. Háblenos sobre las exposiciones que se están presentando y cuánto tiempo va a durar Titrimuseando II aquí en el Museo Jacobo Borges. Este museo tiene seis salas expositivas. Nosotros, desde el campo de la museología, tratamos de que todas las exposiciones que están en sala dialoguen. ¿Qué significa eso? Que tengan un hilo comunicacional, que se vinculen. Y eso es lo que hemos tratado de hacer acá. Aquí, por ejemplo, tenemos una exposición vinculada con los títeres y las marionetas, pero en la sala número dos tenemos una exposición del Colax. Digamos que esta es la puerta de entrada para esa exposición. A diferencia de otros museos, nosotros somos un museo de escuela. Y como museo de escuela, los trabajos que se presentan, en otras universidades, los trabajos que se presentan con una distinción son mención-publicación. En nuestro museo son mención-exposición. Entonces, como podemos ver en la sala número dos, tenemos la presentación del Colax. Y eso fue una exposición que obtuvo la mención-publicación y se la estamos realizando a ese estudiante, porque forma parte de su trabajo especial de grado. El museo tiene seis salas. En estas seis salas, cada tres meses se cambia la colección o varía la colección. En el caso de Titimuseando II, ha sido muy especial los dos años consecutivos, porque justamente cuando se están cumpliendo los tres meses de la exposición en sala, viene el Día de los Niños. Entonces, de inmediato las tenemos que dejar, porque es un espacio para los niños. Y luego viene el periodo vacacional, que es un espacio súper atractivo. Entonces, esta es una de las exposiciones que dura un poquito más tiempo en el museo. Por lo general nos dura unos cinco meses. Lo que hacemos es recrearla. ¿Qué significa recrearla? Que cambiamos la estructura de la exposición, incorporamos nuevos títeres, de manera de mantenerla activa de manera permanente. Adicional a eso, en la exposición, se realizan muestras o funciones artísticas y funciones pedagógicas o académicas, que eso ayuda a los maestros y a las maestras y a las nuevas generaciones a conocer sobre el arte de los títeres en Venezuela. Así es. Maestro, usted nos estaba comentando fuera de la entrevista que dentro de pocos ya está, a la vuelta de la esquina, el aniversario de este maravilloso museo que ya lleva muchísimo tiempo con las puertas abiertas para la comunidad de aquí de Katia. Y además de eso, en este maravilloso museo está presente la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Háblenos sobre eso y háblenos sobre las actividades que se están realizando en marco del aniversario de este museo. Bueno, me estás haciendo una pregunta que me encanta, que es la presentación oficial en estos espacios de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Nosotros somos una institución que está inscrita a este recinto académico. Y por supuesto, la UNEARTE, acá además de llevar todo el funcionamiento y la logística del museo, también se realizan aquí dos PNFA o dos programas de formación. Un programa de formación avanzada y un programa de formación que en los tiempos de nosotros eran las licenciaturas. Aquí se da la licenciatura en Artes Plásticas, mención museología, y se da el PNFA en Artes y Culturas del Sur, en estos espacios. Este mañana es un día muy importante para nosotros porque el Museo Jacob Borges cumple 28 años de creado y tenemos una programación propia para el museo porque la Universidad de las Artes cumple años en el mes de mayo. Entonces aquí hay doble celebración. La celebración de creación de la Universidad de las Artes que lo hacemos en el mes de mayo y el 28 aniversario del Museo Jacob Borges que se hace todos los 9 de julio. La programación es bastante sencilla pero es muy significativa. Primero tenemos mañana la colocación en todas las redes sociales de la historia del museo porque es que bueno que la gente y toda la población venezolana pueda conocer de nuestra historia que está dividida en cuatro tiempos. Se las dejo allí para que mañana la ubiquen en las redes sociales y tengan la oportunidad de conocerla. Esa es una primera actividad que tenemos. Luego tenemos una segunda actividad que es de reconocimiento a cada uno de los trabajadores que hacen vida acá porque este museo, tal como ustedes lo ven, este oasis en Katia, tiene 28 años de creado y no ha tenido ni una sola remodelación y si ustedes ven los espacios se conservan muy bien. Y eso sin lugar a dudas se debe a los trabajadores y trabajadoras que han hecho vida acá. Yo creo que todos los que han dirigido este museo y todos los que han pasado por acá han dado su grano de arena para que este museo se mantenga con esta característica. Entonces tenemos un homenaje para ellos que le hemos denominado homenajearte y donde se van a reconocer a cada uno de ellos. Le tenemos una sorpresa, pero también le vamos a sacar por las redes su nombre, su foto y vamos a utilizar un pensamiento de Brecht & Brecht, creo que habla sobre los indispensables, cómo esas personas indispensables contribuyen al funcionamiento de las organizaciones. Entonces eso sería para los trabajadores. Luego tenemos el día 13 una presentación de una obra de teatro también para los trabajadores, pero también para toda la comunidad universitaria. Y por último tenemos el 29 de julio El Patrimonio Vuelve a Casa. Este museo tiene una colección propia y esa colección está en resguardo en la Galería de Arte Nacional. Entonces el día 29 los invito a que todos conozcan la colección del Museo Jacobo Borges que regresa a casa. Va a estar expuesta en la sala número 4 durante tres meses y luego vamos a irla presentando de manera por ciclos de cada tres meses hasta mostrar toda la colección. Entonces creo que es una programación bastante sencilla, pero una programación bien dinámica, bien divertida, bien educativa, bien académica y bien significativa. Así es. Ya que dentro de poco, como usted comentó, viene algo en las redes sociales sobre la historia de este museo que está ubicado aquí en Katia. Díganos en sus redes sociales dónde podemos conseguir y si algún maestro quiere ponerle alguna obra aquí en Katia para la comunidad, dónde puede hablar con usted ya que usted es la directora de este museo que sin lugar a duda ha marcado un hito aquí en la historia de este maravilloso pueblo como lo es Katia. Ok, vamos a comenzar por si un maestro o artista ya sea Nobel, ya sea avanzado, ya sea consagrado, si alguien de la comunidad quiere mostrar sus obras acá, nosotros a principio de cada mes damos la recepción de los proyectos. Tú traes tu proyecto, traes tu perpetua con tu propuesta y luego esa propuesta es analizada con todo el equipo de trabajo y se le da respuesta a la persona. Si las salas están disponibles, nosotros ahorita tenemos toda la programación elaborada hasta final de este año. A Dios gracias, pues el museo ha tenido muy buena acogida dentro de la comunidad y la gente trae sus obras y quiere mostrarlas acá. Entonces ese es el mecanismo, traes tu carpeta o tu dossier con tu propuesta, se analiza y se te avisa, pero siempre vas a tener la oportunidad de mostrar, siempre, porque de eso se trata estos espacios, de que la gente se apropie de ello y pueda mostrar su arte. Y nuestras redes sociales tenemos varias redes sociales, pero van en línea con nuestra Universidad de las Artes. Tenemos una red social que es Facebook, que está directamente vinculada con amigos del Museo Universitario Jacobo Borges, se llama así, arroba amigos del Museo Universitario Jacobo Borges, allí mostramos todo lo vinculado con el museo. Y tenemos en Instagram que se llama Culturas Une Arte Oficial, que allí vamos con todo lo que hace el museo, pero también todo lo que hace a nivel académico, a nivel de vinculación social y a nivel de investigación con nuestra Universidad de las Artes. También tenemos el Twitter y tenemos YouTube, siempre Une Arte Oficial. Maestra, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y continúen con las sorpresas aquí en el Museo Jacobo Borges. Muchas gracias. Y ahora vamos a conversar con el homenajeado de este maravilloso Títere Museando II, el maestro Elías Carrillo, con más de 43 años de experiencia impartiendo talleres en el Pedagógico de Caracas con respecto al arte de los títeres y además de eso más de 63 años impartiendo el títere en Venezuela. Además de eso es actor y tuvo la oportunidad de estudiar y participar en obras con el maestro César Rengifo, gran maestro del teatro venezolano. Maestro, bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Háblenos sobre su trayectoria en el mundo de los títeres en Venezuela. Bueno, mira, yo la primera experiencia que tuve con los títeres fue a partir de los años 62 aproximadamente. en unos talleres que se dictaron en la Universidad Central de Venezuela por el profesor ese que está ahí en la foto, Luis Lucic, uno de los pioneros del teatro en Caracas. Y luego, también con ese que está en la foto, el profesor Fabián de León, en el año 60, 62, comenzamos a crear un grupo de títeres en lo que era recreación dirigida de lo que antiguamente era el Consejo Venezolano del Niño, donde se hacían grupos con niños en diferentes barrios de Caracas. Y además tenía un programa de televisión donde lo dirigía a él, pues, Fabián de León, uno de los padres de los títeres en Caracas. Así es. Y háblenos sobre cómo es el proceso de realización de los títeres y háblenos sobre sus experiencias allá en el Ateneo de Caracas, en el Pedagógico de Caracas. Bueno, en el Pedagógico de Caracas hemos trabajado como decir, en dos vertientes, ¿no? Una es la vertiente puramente pedagógica, existe una materia que se llama títeres que la ven los estudiantes de artes escénicas. Aparte de eso, hay otra materia que es de libre hostilidad, porque cualquiera la puede tomar, que se llama títeres para aprender, títeres para gozar. Yo echando broma digo que ni aprenden ni gozan, pero bueno. Pero se hace. Y se la pueden tomar cualquiera de los alumnos. Entonces, eso sería, como decir, la parte pedagógica. Y aparte de eso, paralelo a eso, está el grupo que es el que hace los montajes de títeres. Tenemos un equipo que atiende las invitaciones de los colegios, los hospitales, las comunidades para hacer presentaciones para ellos, ¿entiendes? Y a veces nos abocamos también a trabajo de un tipo más, como decimos, artístico, más experimental, como son estos muñecos que ustedes pueden ver en la exposición, que es un trabajo de montaje especial para hacer hechos en festivales, en encuentros, de ese tipo. Así es. También, como dije anteriormente, tuvo la oportunidad de ser estudiante y discípulo del gran maestro César Rengifo. Háblenos sobre su experiencia con ese maestro que sin lugar a duda marcó al teatro venezolano. Bueno, que pasa que en mi comienzo como teatrero, como estudiante de teatro, bueno, en el año 57 me acerqué y me incorporé al grupo Teatral Máscaras. Ese grupo Teatral Máscaras fue fundado por César Rengifo, Humberto Orcine, toda esa cantidad de artistas de esa época. Jacobo Borges colaboraba en la parte plástica, él hizo la escenografía de varios montajes, el montaje de Ana Frank, él hizo la escenografía, el montaje de Soga de Niebla de César Rengifo, también le tocó él hacer la escenografía, y de una libra de carne de un argentino, Agustín Cusani, también hizo la escenografía. Él estuvo muy ligado el grupo Máscaras era como decir un núcleo donde se reunían poetas, pintores, teatreros, músicos, era un núcleo de reunión. Y también recorrieron todo el país en espacios no convencionales como plazas, cárceles y hospitales, ¿dónde ustedes se presentaban? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, tenemos dos, vamos a decir, dos tipos de trabajo, ¿no? Como tú puedes ver aquí, están los que nosotros llamamos títeres gigantes, entonces claro, el títeres gigante requiere un espacio abierto, entonces es para trabajarlo en plazas, en canchas, cuando lo estrenamos, lo estrenamos en la cancha de basquetbol del pedagógico, ¿ya? Y tenemos otros títeres que son más pequeños que son los que nosotros decimos matatigres, llamamos el matatigres, que son los títeres de guantes generalmente para atender esas invitaciones, ¿no? Con ellos también hemos recorrido, bueno, ahora tenemos menos recursos, pero recorrimos casi todo el país haciendo presentaciones y encuentros y festivales. Así es. Maestro, háblenos sobre el arte de los títeres, ¿qué me puede conversar sobre ese arte tan maravilloso que nació en la antigua China? Bueno, el asunto es cuando tú logras identificarte con ese tipo de arte porque lamentablemente mucha gente no lo considera arte. Sí. ¿Ven? Entonces es como un arte menor y mucha gente entonces lo vincula también nada más que con la educación, o sea, hace títeres pues lo hace a títeres en la escuela. Pero ya cuando tú la enfocas como creación, como arte, ya te vas vinculando de una forma diferente. Entonces ya tú estás trabajando las diferentes técnicas, yo no sé, a lo mejor Virginia o las otras muchachas te hablaron de las diferentes técnicas que te aparecen aquí en el museo. ¿Entiendes? Y entonces según la necesidad artística que tú tengas, así es el muñeco que tú vas a realizar. Si es un muñeco de pasta, si es una marioneta, si es títeres de edual. ¿Tienes? Sí. Ok. Maestro, ¿cuánto recurso, cuánto tiempo se requiere para la realización de un títeres, ya sea marionetas, ya sea un títeres gigantes que lleva bastantes materiales? Mira, eso no tiene tiempo, lamentablemente. Por eso es que a veces las personas van al taller y dicen, por favor, quiero que me hagan un títeres. ¿Por cuánto me hace un títeres? No le dicen, mira, nosotros no hacemos títeres para vender. ¿Por qué? Porque tú tienes una idea, me imagino que se debe pasar con todas las artes, ¿verdad? Tú tienes una idea y de repente no te sale. Por ejemplo, yo ahorita, en estos momentos, estoy construyendo una marioneta sobre Simón Díaz, que él canta la canción esa del peine. Mira, vale, yo tengo ya, voy para un año. Un año realizando la marioneta. Claro, porque tú buscas una cosa, oye, no, no sale. ¿Cómo hago con este hilo para que mueva el peine? No se da, pues se enreda. ¿Cómo hago para que haga esto? ¿Tienes? Y entonces, claro, no es una cuestión, mira, lo tiene que hacer para mañana. Entonces, uno lo va disfrutando y así sale. Y aproximadamente, ¿qué es lo más difícil de realizar el títer? Ya sea, el muñeco o la parte ya para el mecanismo de la marioneta en ese caso. Bueno, en el caso de la marioneta van unidas las dos cosas. Porque la animación de los hilos tiene que ir relacionada con la construcción. ¿Ok? Si va en una mano o si la necesitas en el hombro o en la espalda, según el movimiento que tú estás buscando para el muñeco. Y así son todos. Es difícil establecer qué es una cosa y cuál es la otra. Porque a veces las cosas van también paralelas. A veces tú estás haciendo el muñeco y el muñeco te da una idea para otra cosa. ¿Entiendes? Y dices, oye, pero este muñeco funciona para esto. Y entonces, el mismo muñeco te va como diciendo, mira, yo voy caminando para allá. Exactamente, sí. ¿Y cómo es el proceso para guardar un títer? Ya que, como nos comentó la maestra Virginia en una anterior entrevista, cuando ella inició en el mundo de los títeres, un año antes de iniciarse con usted en el pedagógico de Caracas, a ella se lo comieron los títeres de los rastro. ¿Cómo hace un titiritero o un maestro que esté involucrado con el arte de los títeres para guardar una marioneta sin que un animal o el paso del tiempo se lo coma? Bueno, el paso es que ella cometió un error. No sé que antiguamente, digo antiguamente porque ahora hay materiales sintéticos, pero por ejemplo lo que era la pasta de papel se confeccionaba con almidón o harina, o sea, el pegamento era, tú sabes que son materias orgánicas, ¿no? lógicamente los muñequitos son apetecidos por los roedores y por los... Entonces le ponían alumbre, le ponían algunos tipos de veneno a la pasta, pero ella ya no sabía y lo dejó así y los muñequitos, los ratones y la cucaracha dijeron, bueno, aquí tenemos el almuerzo. Pero ya uno sabe y por ejemplo ya uno utiliza un pegamento que es para empapelar las paredes que es sintético y no, los animales no le entran a eso. ¿Qué es lo más difícil de su carrera en el mundo, ya sea del teatro o de los títeres, en la parte de la pedagogía? Bueno, en la parte de la pedagogía no es que sea complicado sino que es como un proceso de aprendizaje. Uno va aprendiendo a medida que va trabajando con niños y con jóvenes qué es lo que realmente se debe hacer. Yo voy a aprovechar de contarte, bueno, yo tuve una gran ventaja que yo trabajé cuando te dije del Consejo Venezolano de Niños en centros de recreación entonces era una actividad creativa tú tenías que buscar a los niños, tenías que enamorarlos para que se acercaran a ese teatro o títeres que es diferente a la escuela porque en la escuela el muchacho está obligado porque tiene que ir. ¿Entiendes? Entonces, eso para mí ha sido una gran ventaja porque mi relación con los alumnos es una relación más abierta, ¿entiendes? Más participativa, menos coercitiva y yo creo que por ahí he ido aprendiendo, he ido ganando cosas. ¿Bien? Sí. Y es más fácil que ellos entonces se incorporen a una actividad recreativa algo que les gusta, que se sientan bien. Así es. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación pero para finalizar, ¿dónde podemos contactarlo para alguna actividad ya sea privada o pública para que usted vaya con sus estudiantes del Pedagógico de Caracas o con sus maravillosos títeres para enaltecer el nombre y el legado de todos los maestros titiristescos que pasaron por aquí por el territorio venezolano? Bueno, en el Pedagógico de Caracas tenemos un taller donde estamos a la orden con los que quieran que estén interesados pueden pasar por el taller los martes y jueves generalmente por los momentos, ¿no? y si no, bueno, también por intermedio de los que vayan a entrevistar aquí toda esta gente que son conocidas de títeres museando, ¿no? Sí. ¿Ok? Y bueno, hay una página de títeres talleres y pc también arroba jomei que la pueden pueden acudir ahí. Sí. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación que sigan los éxitos y que vive el títere en Venezuela y acompáñenme a seguir disfrutando de títeres museando que sin lugar a dudas es una actividad hermosísima que no se pueden perder. Acompáñenme. Y aquí continuamos nosotros en el Museo Jacobo Borges lugar donde está títeres museando y ahora vamos a conversar con un maestro del municipio Ambrosio Plaza hijo del gran maestro titiritero Enrique Bellorín. Erickson, bienvenido una vez más a tu casa de curiosidades y otro estudio. Gracias, gracias, gracias. Alonso, ¿cómo te sientes estar aquí en títeres museando en el Museo Jacobo Borges ubicado en Cátira? Sí, emocionado porque es la gran invitación que me hicieron aquí nuestros grandes amigos de títeres museando todos y bueno, que participando con ellos de eso que yo me presenté el mes pasado con títeres y magia aquí en el auditorio de aquí arriba y bueno, excelente, excelente, excelente. Maestro, háblenos sobre cuánto tiempo lleva realizando la actividad de títeres y cómo se siente en el homenaje que le rindieron aquí a su padre el gran Enrique Bellorín. Bueno, yo tengo como desde como 30 años haciendo teatro de títeres y magia gracias a mi papá que me enseñó este hermoso arte de las artes escénicas de la magia del teatro de títeres y también bueno, emocionado porque ver a mi papá en la galería que hicieron aquí ese gran homenaje que le hicieron a mi papá después que lamentablemente falleció muy orgulloso muy orgulloso o sea, me da este sentimiento pues porque yo era una persona que siempre estaba con mi papá trabajábamos juntos aunque él tenía su agrupación que es Tintón Carrusel Teatro Tintón Carrusel que ahora la manejo yo pero yo anteriormente tenía mi agrupación que era Teatro de Títeres Zeus pero siempre trabajábamos juntos siempre me llamaba hijo, tenemos una presentación en tal sitio necesito que tú me ayudes bueno, yo hago la magia y yo hago los títeres y así combinábamos la cuestión de que era títeres y magia pero yo hacía los títeres y él hacía la magia él me enseñó a hacer magia lo básico y después yo seguía aprendiendo aprendiendo pero yo se lo respetaba porque el mago era él él que hacía su magia y yo hacía los títeres y también hacíamos obras de títeres como con la técnica de títeres de mesa cámara negra hemos trabajado ¿cómo te puedo decir? ¿qué edad? ¿títeres son? sí, pero a nivel nacional hemos hecho trabajo a nivel nacional y en el 2016 cuando nos unimos a la Unima Venezuela que es la Unión Internacional de la Marioneta donde conocimos títeriteros a nivel nacional Maestro háblenos sobre esos dos títeres que actualmente está llevando en sus manos háblenos sobre él y si nos pueden hablar también esos maravillosos títeres bueno aquí tengo el Pepe el Panadero esta es una obra o sea es un clásico un clásico del maestro argentino Javier Villafañez que se llama El Panadero y el Diablo posteriormente todos los títeriteros la mayoría de los títeriteros no lo tienen pero cada uno de ellos tiene su versión y yo tengo la mía mi versión que se llama Pepe el Panadero y este panadero que hace mucho pan muy pintoresco él canta una canción muy bonita que a los niños les gusta y dice así la canción sin sombrero sin sombrero y sin caballo panadero ¿a dónde vas? voy a la panadería porque tengo que amasar un pan para cada vecino ni uno menos ni uno más ni uno menos ni uno más y sale allá el Diablo porque el Diablo le quiere quitar los panes pero él no se deja y entonces así panadero panadero ¿dónde estás? que no te veo necesito que me des todo el pan que tienes pero ¿para qué quiere todo el pan? se va a poner gordo de tanta levadura mira panadero panadero es que tengo una fiesta allá abajo y he invitado a muchos diablillos en esta fiesta y por eso necesito que me hagas todo el pan que tienes pero no puedo es para cada vecino ni uno menos ni uno más ay panadero 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 que odioso eres es muy divertida a los niños les encanta este clásico de esta obra muy bonita aparte de esta obra tengo también los bizcochos de doña Lola también tengo el pícaro burlado que también es de Villafañez y tengo el show de Nico ah y también tengo un conejito un conejito que sale de un sombrero es magia también y por cierto ¿cómo está Nico? que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo allá en el homenaje a su padre en la plaza La Candelaria en el municipio en Brocio Plaza bueno muy feliz ayer participó y se encontró con muchos niños como más de como de 30 niños y se divertieron se divertió demasiado con los niños demasiada diversión con ellos y los niños lo quisieron también lo abrazaron lo agarraron pero bien 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 siempre trabajo con él porque es el como te digo el principal del show que yo hago maestro maestro muchas gracias por aceptar la invitación y espero volverlo a ver muy pronto por estos lados y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de Títeres Museando 2 que sin lugar a duda es una actividad hermosísima que deben disfrutar en vivo y en directo acompáñenme y ahora conversaremos con la maestra María Molina quien tiene una larga trayectoria en el mundo de los títeres y también tuvo la oportunidad de estar en los talleres dictados en el Pedagógico de Caracas maestra bienvenida muchísimas gracias por la invitación un honor y un orgullo de esta entrevista háblenos de cómo se siente estar participando aquí en Títeres Museando 2 mira para mí es un gran honor y un gran orgullo que después de tantos años se haya logrado este segundo capítulo de esta exposición que ha encantado muchísimo así es cuánto tiempo lleva realizando Títeres y cómo fue su primera experiencia allá en el Pedagógico de Caracas bueno si hablamos de años tengo más de 34 años como titiritera llegué al Pedagógico de Caracas al taller de Títeres del profesor Elías Carrillo cuando estaba un año de mis estudios pues como profesora allí en en el Pedagógico de Caracas un amigo llamado José Puente me agarró de la mano y mire profesora aquí le traigo a esta estudiante y bueno entré al taller y de una vez me pusieron las manos dentro de un tobo con agua y una mezcla que estábamos haciendo para hacer el títere de pasta que por cierto todavía lo conservo wow y cómo fue esa experiencia conociendo al maestro Carrillo mira yo creo que no tiene nombre no tiene palabras para describirlo para mí de verdad fue muy ha sido pues muy emocionante este y mucho más saber darle como ese orgullo a él de que una de sus participantes en tantos años del taller de títeres más de 43 años del taller de títeres del pedagógico tengo mi grupo o sea soy una de sus pupilas que salió del taller se graduó en el pedagógico y tiene su propio grupo de títeres que bueno me alegro mucho háblenos sobre ese proyecto tan bonito que tiene con su títer estrella que aquí lo tiene el señor Prickety Junior porque su padre está precisamente en el pedagógico de Caracas en el taller de títeres el proyecto que tenemos con él ahorita es narrar cuentos mitos y leyendas tanto de Venezuela como de otros países entonces por las redes sociales monto cada leyenda y él la va narrando con toda su historia pues dígame alguna leyenda que se pueda acordar en este momento una leyenda venezolana o la leyenda que usted bueno precisamente de la tierra de donde vivo que es Guatire la leyenda del pozo de la Churca en el río que está allá Pacairigua fue la primera que monté me fui al propio río al propio pozo de la Churca y él se vistió como la leyenda trata de la época de la colonia donde estaban todavía los indígenas él lo visto de indígena y va narrando pero todo fue en escenario natural del río que bueno maestra ahora quiero pedirle el favor que nos acompañe a darnos una vuelta en la primera parte de este maravilloso Títere Museando 2 para que nos cuente la historia de cada una de las marionetas y títeres que están aquí en este hermoso espacio acompáñenme bueno vamos y aquí continuamos nosotros en Títere Museando 2 y ahora vamos a conversar con la maestra Virginia Gallardo titiritera actriz y artista venezolana bienvenida a Curiosidades del Teatro Estudio gracias a ustedes Curiosidades del Teatro Estudio gracias por esta invitación de verdad muy emocionada y muy agradecida y felicitaciones por cierto bueno sí queremos hablar de nuestra experiencia en particular yo Virginia Gallardo soy discípula del maestro Elías Carrillo al quien estamos homenajeando en este Títere Museando 2 y bueno vengo del Pedagógico de Caracas y además de eso creé mi propia fundación y mi propia agrupación de títeres entre juegos títeres cantos y cuentos así se llama nuestra propuesta después que salí del Pedagógico de Caracas me encargué de hacer este trabajo siguiendo el legado de mi maestro y aquí estamos en este hermoso espacio mostrando justamente toda esa trayectoria de 42 años que tiene el maestro Carrillo en habernos enseñado todas las técnicas materiales maneras de trabajar el trabajo de investigación que también es importante de donde venimos nuestra historia como titiriteros y titiriteras en Venezuela en Caracas sobre todo seguir haciendo seguir buscando la manera de enamorar a los jóvenes como tú para que sean también artistas titiriteros y titiriteras aprender formarnos también en nuevas técnicas que están en el mundo y que a veces estamos como separados y no llegamos a esas nuevas propuestas de otros colegas titiriteros que hay no solamente en América Suramérica sino en toda Europa en Asia en el lejano oriente de donde viene el teatro de títeres para mí particularmente como titiritera es una misión de vida tengo un compromiso claro de la antigua China de Java de la isla de Java inclusive de Egipto y entonces fíjate estar nosotros constantemente en ese aprendizaje en no dejar de hacer la misión de no dejar de ser de hacer títeres aunque nos encarguemos o nos formemos en otras profesiones yo soy licenciada en educación pero yo veo que el títere es además de un elemento artístico estético la gran versatilidad que tiene un títere a la hora de ser utilizado con fines educativos sin perder su magia eso sí sin caer en el en el pedagogismo extremo sino que sea una manera lúdica de enseñar una manera lúdica de hacer recreación claro muchas de las todas las artes son un recurso para el aprendizaje yo creo profundamente en eso y nuestros niños niñas y adolescentes requieren muchísimo de otras estrategias de aprendizaje ¿por qué? porque la tecnología nos estaba sallando esta época post pandemia nos ha enseñado que esos dos, tres años que estuvimos encerrados la tecnología nos sobrepasó pero también nos dimos cuenta que el títere podía ser un mecanismo de dar mensajes y ahora cuando un niño viene a títere museando y ve todos estos muñecos que los puede tocar que puede actuar con ellos que puede jugar es una cosa mágica una capacidad que tiene el títere de abstraer y de que tú seas un alter ego o sea que de repente no eres tú que te van a ver te van a ver a un títere actuando y eso a los niños les gusta muchísimo a los jóvenes y hasta a los adultos fines terapéuticos inclusive porque a través del teatro de títere de un muñeco tú puedes decir lo que tú sientes que no te atreves a decirlo como somos seres humanos yo creo que la misión nuestra es esa reenaltecer el teatro de títere es llevarlo a todos los rincones posibles inimaginables desde el títere más chiquito que es un dedito hasta los gigantes que tenemos aquí todos esos esos títeres son dentro de de su cuerpo de papel de papel maché de goma espuma de tela adentro está la posibilidad de que tú animándolos sean una persona más así es usted lo ha dicho cuánto tiempo lleva realizando este hermoso arte de los títeres que sin lugar a duda es una de las artes más hermosas que como usted dijo viene de la antigua china con los títeres de sombra bueno fíjense fíjate tú o fíjense ustedes compañeros que nos están viendo yo estoy en el teatro de títeres desde el año 83 un año antes de ingresar al pedagógico ya nosotros veníamos con una experiencia comunitaria un poco graciosa porque nuestros títeres se los comieron los ratones lo habíamos hecho con una técnica no precisamente la más adecuada y bueno lo hicimos lo moldeamos pero cuando lo guardamos no le echamos los preservativos adecuados y se los comieron los ratones pero luego cuando entró al pedagógico en el año 84 nuestro maestro nos enseñó cuáles son las técnicas para que eso no suceda y de ahí nosotros somos los que nos comemos los títeres jugando entonces desde el año 84 hasta la fecha más de 34 35 años en el mundo del teatro de títeres no se dice la edad porque tú sabes que se cae la cédula pero ya son 30 y pico de años haciendo títeres así es háblenos ¿alguna vez ha podido realizar un títeres que está expuesto aquí en el museo Jacobo Borges? por supuesto mira aquí tenemos una culebra una culebra que representa justamente la la liquilpará para el mundo de los de la india indígena de los tamanacos que es dueña de las aguas profundas es un cuento de Aquiles Nasoa de perdón de César Rengifo no Aquiles Nasoa César Rengifo y habla justamente de esa profundidad de las aguas esta culebra fue hecha entre varios y la tenemos en exposición también tenemos a Malivaca que es el dios que es un burraco un burraco también lo hicimos lo realizamos con nuestras propias manos el padre de todos de todos los tamanacos en ese entonces eso también lo hicimos acá este muchos de los títeres gigantes que están aquí también lo construimos con el maestro Carrillo lo que es el diablo rojo lo construimos entre los compañeros del teatro de títeres el pedagógico siempre lo hacemos entre varios en el caso del pedagógico de Caracas y en el caso particular mío si Amalivaca es uno de los muñecos que nosotros que incluso el mural de Amalivaca que hizo el maestro César Rengifo se encuentra en la plaza Diego Ibarra en el centro de Caracas sin lugar a dudas uno de los murales más hermosos que tiene Venezuela maravilloso y fíjate que nos inspiró muchísimo porque el maestro Carrillo tuvo la oportunidad de pertenecer al grupo de teatro del maestro César Rengifo lo conoció en vida el maestro que nos enseñó a nosotros Elías Carrillo fue discípulo de César Rengifo y eso también nos sirvió para homenajearlo pues haciendo Amalivaca y sin lugar a duda el maestro César Rengifo marcó la historia del pueblo venezolano igual que el maestro Elías quien también marcó a cada uno de los titiriteros que pasaron por ese taller allá en el pedagógico de Caracas y cuénteme cuáles son sus redes sociales y cuáles son las mismas actividades que va a estar realizando en pro del teatro de títeres y la educación venezolana Bueno, fíjense vamos a estar haciendo muy pronto el Congreso Nacional de Teatro de Títeres ya que tuvimos pandemia durante mucho tiempo y estuvo suspendido Dios mediante lo vamos a hacer la última semana de agosto la última semana de agosto el último fin de semana de agosto viernes, sábado y domingo en el Estado Aragua con el apoyo de nuestros amigos del Gabinete de Cultura del Estado de Aragua nos va a prestar los espacios para hacer ese encuentro aquí en el museo en Títer y Museando vamos a tener todo el mes de agosto todos los fines de semana vamos a tener una actividad que va a comenzar el 16 con el Día del Niño vamos a tener a Prickity con sus amigos aquí en el museo así que no se lo pierdan vamos a tener al hijo de Prickity porque resulta que Prickity tuvo un hijo y entonces ya le hablarán de él entonces vamos a presentarlos el Día del Niño acá luego vamos a tener un microtaller también de títeres de papel y para ya lo que va a ser la culminación del Títer y Museando vamos a tener de nuevo al Maestro Carrillo con todos sus estudiantes discípulos etcétera haciendo como un gran cierre una gran fiesta titiritera para despedir el entonces van a estar pendientes van a despedir el Títer y Museando van a estar pendientes por las redes nuestras en el caso mío particular mi Instagram virginiagallardo19 es mi Instagram por Facebook arroba virginiagallardo y por por supuesto por Whatsapp también tengo mi Whatsapp 0424 160 6122 y por correo virginiagvalerag arroba gmail así que por allí estamos completamente a la orden gracias de verdad muchas gracias a usted por aceptar la invitación y para finalizar quiero hacerle un llamado para que aquí en Venezuela se cree el Museo de Títeres que sin lugar a duda sería una iniciativa bastante hermosa para el desarrollo del títeres en Venezuela si ciertamente eso es una de nuestras metas y misiones la estamos encaminando ya comenzamos con una serie de diligencias para tener nuestra propia sede de el Museo Nacional del Títere Venezolano es el único país Venezuela que no cuenta con un museo del títeres tenemos la gran bendición de que la maestra Xiomara Leota nos ha prestado durante dos años consecutivos este espacio y no nos están corriendo el próximo Títeres Museando será aquí también el año que viene el tercero pero estamos procurando tener nuestro propio espacio con la ayuda por supuesto de los entes del gobierno entes privados aliados que estén interesados en apoyarnos por favor ubíquenos por nuestras redes que ya lo dijimos para que nos permitan tener un propio espacio en el Museo Nacional del Teatro de Títeres Dios mediante en lo que era el tilingo de Venezuela en el Parque Aristides Rojas en la ciudad de Caracas Avenida Andrés Dios mediante lo vamos a lograr Quiero hacer un llamado a las autoridades nacionales como es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros al ministro del Poder Popular para la Cultura Ernesto Villegas al jefe de gobierno del Distrito Capital Laún Fernández para que por favor ayuden a la realización de ese sueño tan hermoso como lo es el Museo Nacional de Títeres en Venezuela de verdad maestra muchas gracias por aceptar la invitación y acompáñenme a seguir disfrutando de Lidiri Museando 2 y acompáñenme de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia